A raíz de que las autoridades giraran una orden de captura para el hijastro de la vicepresidente del club hípico de Boaco, asesinada en el mes de mayo, familiares y amigos están convocando a una manifestación en apoyo al prófugo de la justicia. Los detalles con José Abraham Sánchez. Después que la jueza de Boaco, Araceli Amador Zambrana, ordenara la captura de Edgar Mena, y jastro de la víctima Mercedes Quirós de Mena, así como el amigo de este, Winston Celedón, por ser, según investigación policial, cooperadores necesarios en el crimen de Mercedes Quirós, hecho ocurrido el pasado 7 de mayo. En redes sociales se está convocando al pueblo de Muymuy a una caravana en apoyo y respaldo al señor Winston Efraín Celedón Loza, según ellos, por falsas acusaciones que se le imputan, siendo una persona honorable. La convocatoria, que no se sabe si será autorizada por la Policía Nacional, institución que investigó y determinó en base a testigos y pruebas periciales, que son cuatro los implicados en la muerte a tiros de la ganadera y vicepresidenta del club de hípicos de Boaco. Están citando a los pobladores a las 12 del mediodía de este 22 de junio, en la rotonda Augusto César Sandino de Muymuy, para recorrer en caravana las calles del pueblo. De los cuatro implicados por el asesinato agravado, se encuentran prófugos el hijastro de la víctima Edgar Mena, radicado en Estados Unidos, y Winston Celedón, ya están tras las rejas Harold José Sosa y Erwin Antonio Pasos Gutiérrez. Ambos autores directos, quienes el 7 de mayo, a las 11 y 20 minutos de la mañana, llegaron a la finca de la víctima Mercedes Quirós de Mena, para privarla de la vida de varios impactos de balas. Y es que el hijastro Edgar Mena nunca estuvo de acuerdo que su padre heredara toda su fortuna a sus cuatro hijos del último matrimonio. Presuntamente ese es el móvil del crimen. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.